que veíamos que creía este iba a ser medio difícil, sí, estuvo estable, lo que fue la 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 ocupación en el mes de de febrero, estuvimos cerrando con un cuarenta y cuatro por ciento de ocupación, sí, en el en el mes de enero, entonces estamos fue el promedio de todos los hoteles, el cuarenta y cuatro por ciento, no estuvo mal, este, esperemos que se siga manteniendo y suba un poquito para el próximo, próximos meses, hemos sabido, pues bueno, ahorita con todo lo de las restricciones que traemos, semáforo rojo, este, esperemos que se mantenga, que eso va a ser lo más importante, este, en el mes de de febrero.